El IBEX 35 ha cerrado la jornada con suaves caídas que lo han llevado a perder los 11.100 puntos que conquistó ayer. Dentro del índice español han destacado las revalorizaciones de Puig y Grifols, mientras que Telefónica ha sido el peor título. Repsol también ha cedido por las caídas del crudo. Además, Iberdrola no ha podido celebrar con subidas que este lunes renovó máximos en bolsa y roza los 80.000 millones de capitalización. Al otro lado del Atlántico, Wall Street finalizó ayer con subidas que alcanzaron el 1,4% en el Nasdaq, mientras que en Asia el comportamiento ha sido mixto este martes y el Nikkei se ha recuperado tras las caídas de la pasada jornada y ha sumado cerca de un 2%. Respecto a Asia, cabe destacar que China ha mantenido sus tasas preferenciales de préstamos sin cambios, en el 3,35% para la tasa LPR un año y en el 3,85% para la LPR a 5 años, en línea con lo esperado por el mercado.